Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Vamos a esperar nada más unos menos de dos minutos a los compañeros para que se puedan agregar para que se puedan agregar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión en que vamos a seguir desarrollando la temática que se debe desarrollar o que se debe realizar. Pues empezamos con lo que nos queríamos ayer. Eliezer nos mandó, nos mandó la solución, ¿verdad? El punto es que yo estaba tomando completamente toda la matriz, pero en verdad era de tomar la matriz nada más del valor que se necesita devolver. Al hacer esta hoja de consulta, lo que esperamos aquí son los valores de ventas de los criterios, tanto del año, zona, nombre de artículo y trimestre. Entonces, teniendo esos cuatro criterios de búsqueda, lo único que necesitamos mostrar aquí es nada más el valor de la venta. Entonces, yo aquí le colocaba el nombre de toda la matriz. Entonces, tenía un error de referencia. Entonces, lo único que queremos mostrar nada más es el valor de la venta. Entonces, tenía que tomar simplemente esta matriz que se llama, le asignamos el nombre de ventas. Ese es el valor que nos interesa. Entonces, ese era el error que estábamos teniendo. Eliezer nos mandó la solución, muchas gracias, de madrugada estuvo trabajando. Así que, qué bueno, ¿verdad? Excelente que nos envió la solución. Y el error que yo estaba cometiendo es llamar una matriz que no era la correcta. Yo estaba llamando toda la matriz y solo tenía que llamar la matriz donde se encuentra el dato numérico, que es lo que se necesita ver. Entonces, esto pues yo lo hice aparte, pero en realidad no debería estar ahí, sino que aquí es lo que nos interesa. Ahí solo dejamos la posición. El número de fila donde se encuentran todos esos criterios. Pero que al inicio tenemos que colocarle la función índice para que nos devuelva el contenido de esa posición. Entonces, ahí la matriz va a ser ventas, que es donde están los datos que yo necesito ver. Y ya el número de fila, ya eso pudimos observar que funciona. Nos ha devuelto la posición correcta. Entonces, el número de fila, el número de columna. En este caso, no fue necesario. Porque ya teníamos, y si ustedes se fijan, ¿verdad? El número de columna es un argumento opcional. Entonces, podríamos no ponerlo y de hecho no lo hemos puesto. Solo hemos hecho el argumento de número de fila. Entonces, allí cierro el paréntesis de la función índice. ¿Cuál es la función de la barra vertical? La función de la barra vertical es como separar, separar los criterios. Porque si no le colocamos, decíamos ayer que podríamos utilizar quizás cualquier otro carácter. Pero cuando utilizamos cualquier otro carácter, tenemos que estar bien seguros. En su Excel genera error, dice. Y le generaba error o justo en la barra. O no se fijó dónde se detenía. Porque ya la mandé con los nombres. ¿Qué más pudo haberle generado error? Porque me imagino que ya tenía los nombres. Porque ya se fue así. Directamente daba error. No le daba nada, ni siquiera. Ajá, ok. Usted le agregó lo de las barras. O le agregó lo de los nombres, no sé. Ajá, los nombres. Ok. Habría que quizás revisar varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo acá era que tenía incluida la columna de las ventas. El problema era que tenía incluida la columna de las ventas. Ajá. Ah. Pero nosotros sí no lo habíamos incluido acá, ¿verdad? Porque, por ejemplo, solo lo habíamos dejado con la función coincidir. En el que yo, en este caso, yo tengo B1 porque en B1 es donde se va a seleccionar el año. En B2 es donde se va a seleccionar la zona. En mi caso, ¿verdad? Pero igual, o sea, si el archivo tenía que no haberle dado problema en mi, como lo básico, como para compararlo, ¿verdad? En C4 estamos comparando el nombre del artículo. Y aquí nos hace falta. En D3 estamos con el criterio del trimestre. Y todo eso son los valores buscados. Entonces, la barra lo que hace es separarme los valores o los criterios de búsqueda. Pero que por eso nos auxiliamos del ampersand. Para concatenar, ¿verdad? La referencia unida al otro criterio de búsqueda, a la otra referencia. Entonces, aquí empiezo con que en B1 mi matriz se llama año, en B2 se llama zona, en C4 se llama artículo y en D3 se llama trimestre. Hasta ahí lo teníamos bien y nos había funcionado de que nos había dado la posición y de hecho era la posición correcta. Y, pues ahorita ya estoy agregando la función índice, que en este caso, lo que necesito que me devuelva es el valor de la venta con todos esos criterios. Entonces, la matriz se llama venta. Y ahí ya estoy cerrando el paréntesis de la función índice. Entonces, si voy a la posición 35, debería de estar ese 537. Si voy a la posición 35, que era esta, ahí está 537. Ahora, ¿qué va a suceder? El error que me da es valor, dice. Cuando es valor es porque hay algo que... Oye, es porque hay algo que no está como cuadrándole quizás entre la selección de año y la selección del trimestre. Pero si quiere igual, volvamos a observarlo, a ver si... Pero si lo tenía igual, no sé, ahí es donde me parece que... Y me imagino que su separador de argumentos igual la ha usado usando igual, ¿verdad? Porque mi separador es punto y coma. No sé si igual su separador es punto y coma o es una coma que también algunas veces eso es un inconveniente. De allí, ¿qué más puede ser? Sigamos revisando. Si yo arrastrara estos datos hacia abajo o hacia la derecha, muy probablemente no me funcione. ¿Por qué? Ahí tengo uno disponible cuando lo arrastro y aquí abajo también tengo uno disponible. Lo que tenemos que revisar son las referencias. Entonces, B1 no se va a mover, por lo tanto, esa es una referencia absoluta. B2 tampoco se va a mover, referencia absoluta. C4. C4 se va a mover la columna, pero no la fila. Entonces, necesitamos dejar la fila fija, pero la columna para que se vaya moviendo. Y en B3 necesitamos que la fila se vaya moviendo y que la columna esté fija. Entonces, entonces, que la columna esté fija y la fila se vaya moviendo cuando arrastre hacia abajo. Entonces, el detalle de las referencias hay que prestarle atención. Debería funcionar cuando ya hacemos el, a ver qué más nos hizo falta. B1 está fijo. Sí, Elias, adelante. El problema que me dio a mí cuando estaba haciendo eso era que como no tenía valores, por eso le incluí la opción de sí punto error, porque como no tiene valores, no todos los dos años tienen valores. Entonces, por eso me sale de ese del no hay datos, no sé qué nos parece ahí. Ajá, entonces cuando se lo puse ya quedaba con cero. Esos son los que tenían valores, son los que iban cambiando. Sí, correcto. Eso me fijé también que usted le anticipó el sí punto error precisamente para eso, porque pues me está dando un no disponible precisamente por lo que usted acaba de decir, que el artículo camino de servidumbre con estos datos del 2020, del centro y del trimestre 2, pues en la base de datos no hay, ¿verdad? Entonces, aquí pues las referencias están bien, porque en B1 es un valor que no va a cambiar, en B2 tampoco va a cambiar, por eso es absoluta la referencia. En C4, sí, va a cambiar la fila. No, 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 en C4. Ajá, sí, en C4. Sí, en C4 no sería así la referencia. En C4 la fila debería de ser, ajá, variable. Y D3 la columna debería de ser, variable. Y la fila fija, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ajá, ya le vamos a agregar ese dato. Voy a agregarlo hacia acá. Igual me da uno disponible. Voy a ver qué es lo que hay en, aquí, trimestre 2, la sociedad de la base. Agreguémosle el sí punto error, porque no, no, hay algunos datos que obviamente no van a estar, ¿verdad? Entonces, el sí punto error, el valor es todo lo que ya encontró con todo lo demás. Y el valor sí error puede ser en blanco o le podemos dejar un cero si queremos, ¿verdad? Entonces, ajá, ahí dejó un cero, pero porque así se decidió, ¿verdad? Puede ser en blanco, pero como estamos hablando de números, entonces podría ser que en esos artículos, pues no, hay cero ventas para esos criterios. Ajá, hay cero ventas. Por eso es que usted tenía ahí todo relleno de ceros, ¿verdad? Hagamos que uno coincida. Hagamos, por ejemplo, voy a arrastrar esto hasta acá. Aquí dice que en el trimestre 4 hay un 811, camino de servidumbre. En el trimestre 4. Ajá. Año 2020, zona centro, trimestre 4, camino de servidumbre 811. Por eso es que hasta ahí sí lo encuentro. Entonces, creo que confiadamente podríamos arrastrar esto tanto para la derecha como hacia abajo. Y ahí están como los valores, porque como esta construcción, yo la hice aleatoria, ¿verdad? La hice así. Entonces, ya con bases de datos reales, pues deberíamos tener aquí números. Veamos este trimestre 2, la riqueza de las naciones en 2020 centro. La riqueza de las naciones, ajá. No, pero 2020, porque aquí hay un... Vaya, pero si le pusiera 2019. 2019. Ajá, tengo el 838 que tiene la base de datos original. 2019 centro, artículo trimestre. Entonces, esta sería otra de las aplicaciones, ¿verdad? Gracias, Eliezer. Este, igual, ¿verdad? No sé, es... Si seguimos siempre con el problema, habría que revisar, Oscar. Varias cosas, ¿verdad? Separador, referencia, comillas, concatenación, como son cosas que van... Sí, Eliezer, adelante. También lo que da un poquito de problema, tal vez a la hora de validarlo, porque solo darle Enter no lo agarra. Tendría que darle Ctrl-Shift-Enter para que lo agarre. Este, en el caso... ¿En mi caso o en el caso del compañero? Ajá, porque darle Enter nada más, a veces no lo agarra. Entonces, este, a darle Ctrl-Shift-Enter, ahí sí lo lee. Sí, entonces el compañero ahí que pruebe esa... Porque esa evaluación que nos está diciendo Eliezer es para las funciones matriciales. Así es como deberíamos evaluarlo. Perfecto, Oscar, y gracias, Eliezer. Bien. Entonces, esa sería otra de las aplicaciones que podríamos tener y terminando lo que habíamos dejado pendiente. Veamos la aplicación para este día. El tema que se debe desarrollar hoy con el ejemplo. Les muestro... Vamos a comprender un poco esta temática de hoy, que la hemos venido viendo, pero veamos el comportamiento. Seguimos elaborando consultas de bases de datos para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Consulta de datos con la función es indirecto, sabiendo que la función indirecto tiene un argumento como referencia y que indirectamente nos está llamando esa referencia para otra. La función concatenar que la hemos estado utilizando para concatenar criterios o lo que se desee concatenar. Coincidir que lo que hace es que nos devuelve la posición. De manera independiente o de manera ya anidada, hemos utilizado estas funciones. Funciones índice y coincidir que acabamos de utilizarla es para mostrarles cómo optimizar este resultado automatizando un poco más la aplicación. Tenemos la siguiente información y aparecen estas referencias. Aparece un producto, ya lo veremos en el ejemplo. Y el planteamiento de este ejemplo dice que se trata de un sistema pequeño de consulta de las ventas del producto para cuatro empresas donde podemos seleccionar un mes y observar los resultados de dicho mes en cinco años consecutivos. Al seleccionar el producto, el sistema de consulta debe identificar los valores para el producto. En este caso, las ventas en el mes y años seleccionados. Este es el ejemplo que se muestra. Para obtener el resultado indicado, vamos a aplicar nuevamente el uso de las funciones concatenar e indirecto. Además de las funciones índice y coincidir. El planteamiento básico para aplicar estas funciones es el siguiente. Función índice. Con esta función establecemos el rango de celdas donde se encuentran los valores que vamos a obtener como resultado. Es decir, el rango de celdas de la hoja que corresponde al producto seleccionado y para ello utilizamos además la función indirecto y concatenar. Función coincidir. Con esta función vamos a indicar el número de la fila y de la columna en la que se encuentra el valor que necesitamos según la fecha para el caso del argumento. Fila de la función índice para establecer el rango donde operará la función coincidir. Aquí tenemos que estar como bien claritos de cada función y de cada argumento cuando ya tengamos que hacer la anidación. Lo haremos con las funciones indirecto y concatenar. Finalmente aplicamos de nuevo las funciones indirecto y concatenar para consultar la empresa. En el caso del argumento columna de la función índice. Entonces como la función índice pide un número de fila se utilizan las dos para los dos casos y un número de columna. Recuerde que coincidir es para la posición concatenar es para concatenar las referencias e indirecto porque van a estar datos en otros lugares en otras referencias o en otras direcciones de celdas. Y este es el ejemplo de la lista que se va a seleccionar un producto. El planteamiento es de que de ese producto se seleccione un determinado mes y se haga la comparación en las distintas empresas. Aquí nos da ya como la solución para que la podamos aplicar. Función para unir el mes y año. La función concatenar lo que está haciendo es como concatenar sus argumentos son textos. Entonces este es uno de los textos. Aquí está extrayendo tres caracteres de la celda C5. Esto es el resultado donde vemos agosto-13 agosto-12 Este es el resultado de la aplicación de esta función o funciones porque aquí hay tres funciones. Entonces del del mes se están extrayendo tres caracteres de la izquierda. del año se están extrayendo dos caracteres de la derecha y se está concatenando para tener este resultado. Función para obtener el valor buscado y aquí tenemos. Ya hemos utilizado de manera independiente esto. Entonces la función índice tiene tres argumentos. el nombre de la matriz pero el nombre de la matriz lo está devolviendo toda esta función. El nombre de la matriz en realidad la matriz que le interesa para este ejemplo se encuentra desde C1 a G97. Esa es la dirección de la matriz la ubicación de la matriz. Entonces con esta se está concatenando B3 y qué es lo que hay en B3 en B3 se elige el nombre del producto pero esa lista está en otras hojas. Entonces está concatenando el nombre del producto Recuerde que este signo de admiración nos está indicando que esta referencia de C1 a G97 pertenece a la hoja que se seleccione en B3 es decir que el nombre de las hojas se llama producto 1 producto 2 y producto 3. Ese es el nombre de las hojas. O sea que tenemos esta hoja resumen aquí seleccionamos los nombres de productos pero tienen que ser igual al nombre de las hojas y por eso es que acá hay una concatenación que en algún momento hemos hecho un ejemplo de eso. Teniendo la concatenación por eso se usa indirecto porque indirectamente va a ir a llamar lo que se seleccione en B3 y esa sería la matriz que nos está pidiendo índice esa sería la matriz luego el otro argumento para índice es el número de fila y el número de fila como lo tenemos con coincidir estamos teniendo una posición dice que nos está buscando el valor de B8 el valor de B8 es esta fecha de agosto 13 agosto 2003 entonces ¿a dónde va a ir a localizar eso? a la matriz donde encuentra las fechas y siempre tenemos la misma dirección porque está en la hoja no en la hoja B3 sino que en la hoja que se seleccione en la celda B3 esta celda pertenece a este nombre de hoja y por eso es necesario concatenarlo e indirectamente se va a ir a buscar lo que encuentre en B8 este cero es para la coincidencia exacta de la función coincidir y así nos devuelve el número de fila luego con esto mismo nos devuelve el número de columna entonces si ven ustedes se está utilizando para el número de columna dice que igual está buscando en la hoja B3 no en la hoja B3 sino que en la hoja que se seleccione allí o en el producto y sabemos que es hoja por el signo de exclamación cerrado y este es el rango que pertenece a esta hoja y se está concatenando e indirectamente está llamando a esa referencia y coincidir nos devuelve la posición de la columna y el cero como coincidencia exacta y ya esos son los tres argumentos de la función índice luego veamos aquí la aplicación y luego lo haremos nosotros aquí es donde hago lo de ampliamos esto este cuando ya tengo la pantalla ampliada ya no veo aquí lo del chat así que si va a haber alguna algo que esté pasando en el video que no sea normal este quizás ahí sí mejor activen su micrófono porque no me doy cuenta cuando escriben entonces si si hay algo ahí que tienen que aportar entonces mejor activan su micrófono y así les escucho hola bienvenido a tu clase de ser avanzado te saluda elisa de guían este día vamos a trabajar un ejercicio de consulta de datos con la función índice indirecto concatenar y concidir se trata de un pequeño sistema de datos en el cual tenemos la venta de tres productos a través de cuatro empresas estos datos los encontrarás en la hoja producto uno producto dos y producto tres estas hojas también contienen información acerca de años meses fechas y las determinadas empresas en la fecha ya utilizamos la función concatenar para unir los datos que corresponden al año y al mes esta función la puede practicar en cada una de estas hojas mira la función concatenar recuerda que utilizamos en los cursos anteriores las funciones izquierda y derecha que pertenecen a la categoría de funciones de texto hemos anidado el texto que está que se encuentra a la izquierda y a la derecha y con eso lo que hemos obtenido es que las fechas estén abreviadas por ejemplo N-07 pertenece al año de 2007 en el mes de enero y así consecutivamente lo hemos hecho en cada una de las obras aquí están lo único que cambia son las cantidades de las empresas en la hoja punto 2 también está ya estructurada esta función para que no tengas que practicar lo que es la función concatenar izquierda y derecha ahora que ya tenemos todos estos datos vamos a trabajar en la hoja de consulta en la hoja de consulta primero debe de crear lo que es una lista de validación con cada uno de los años que contienen dichos productos por ejemplo estos años van desde 2007 hasta el 2014 te recomiendo que lo hagas en forma manual es decir que no vayas a copiar los datos porque allá están en desorden tú puedes escribirlos desde el 2007 hasta el 2014 separándolos únicamente por el punto de coma posteriormente crea otra lista en donde se encuentran todos los meses desde enero hasta diciembre esto si lo puedes ir a copiar de alguna base de datos en donde encuentres mira enero hasta el mes de febrero en cada una de las hojas estos datos se repiten por lo tanto no hay problema que las copien de cualquiera una de ellas posteriormente he utilizado una fórmula en donde he extraído el dato de la de la celda C4 porque he hecho esto quiero que en esta hoja en esta en este cuadro de datos de consulta de datos la función me pueda mostrar las ventas de los últimos cinco años de manera descendente es decir al seleccionar el 2014 estos datos van estos años van a ir ordenados de manera descendiente siempre correspondiente al mes seleccionado entonces mira aquí copio los datos de la celda C4 donde he elegido el año en la siguiente utilizas la fórmula donde dice igual a 8 menos 1 es decir el 2014 menos 1 el resultado te va a dar 2013 y así lo continúas haciendo en cada una de ellas para que los datos puedan ser haya más variedad en el resultado de los datos recuerda que esta es una pequeña base de datos donde estamos generando lo que es la consulta de las hojas que tenemos los productos con las determinadas empresas además estos datos te van a servir para utilizar lo que es la función de nuevo con platenar izquierda y derecha es decir que vamos a unir el mes y el año y posteriormente con el resultado de esto me va a mostrar los años posteriores por ejemplo en el 2007 mira te va a mostrar desde mayo del 2007 2006 2005 porque aquí la función aparentemente me da un error no es que me dé un error lo que sucede es que mi primer año del 2007 si colocamos si seleccionamos por ejemplo el 2010 mira si tenemos datos en el año 2009 2008 y 2007 pero en el 2006 no hay por lo tanto te va a generar este resultado es decir que para que no te muestre ese error el primer dato que debes seleccionar en este caso puede ser el 2011 y en orden descendente el último sería el año 2007 recuerda que esto se debe a la función que hemos aplicado a la fórmula que hemos estructurado en estas celdas ahora si ya tenemos los resultados y me bromo los datos que me va a mostrar la siguiente función la cual te voy a dejar en esta plantilla de ejercicios una copia porque es bastante larga mira aquí está esta pequeña función anidada donde puedes ver que está la función índice indirecto y concatenar anidamos esas tres funciones y utilizamos la referencia de la celda B3 porque es la referencia de la celda B3 que tenemos en la celda B3 que lo muestro también tenemos lo que es una lista donde se encuentran cada uno de los productos mira producto 1 producto 2 y producto 3 cada vez que nosotros cambiemos el producto van a cambiar los datos porque las cantidades son totalmente diferentes entonces continuamos tenemos entonces índice indirecto concatenar y la celda B3 como referencia ahora tenemos la referencia de la celda C1 a la celda G97 a donde tenemos este rango te lo voy a mostrar este rango son los datos que se encuentran por ejemplo en producto 1 mira inicia desde la C1 hasta la G97 este es el rango que se encuentra en la función en la segunda parte le podríamos llamar de esta función luego viene y vamos a utilizar o vamos a hacer referencia a la celda B9 que tenemos en este caso en la B9 mira es a donde se encuentra el segundo resultado de la consulta de datos que en este caso es mayo 10 y siempre vamos a utilizar la referencia de cada una de estas hojas de cálculo hacia la celda C1 G97 para que puedas irte hacia otros libros recuerda que debes de poner las colmillas y el signo de admiración de cierre de esta manera la función te va a permitir habilitar o abrir lo que son las otras hojas de cálculo estos ceros que se encuentran al final de las funciones son los ceros que hacen la referencia de la función coincidir el tipo de coincidencia de la función coincidir lo cual lo puede ver aquí en la pantalla que deben de ser ceros muchas gracias por tu atención prestada espero que este ejercicio te sea de mucha utilidad a la hora de realizar consultas de datos nos vemos en tu próxima clase de excel avanzado utilicemos entonces hagamos el ejemplo sugerido a ver abro y entonces pues aquí ya nos lo dan verdad este el objetivo del ejemplo es que dice que aquí se va a seleccionar el producto y que este producto está es el mismo nombre tiene que ser el mismo nombre de las hojas de los productos que aparecen aparte la estructura es la misma entonces se seleccionan los productos de acuerdo a los nombres de la zona y el objetivo dice que es hacer una comparación de los últimos cinco años de un determinado producto en una determinada empresa en un determinado mes y año entonces aquí ya nos dan la lista de los productos aquí vamos a seleccionar el año final el año que pues aquí como puede ser que no sepamos aunque aquí dice que va del 2007 al 2014 podríamos hacer alguna otra cosa puede ser que como hay datos repetidos ahí verdad que es como el detalle puede ser que hagamos la aplicación de la función únicos como para saber la matriz acá por ejemplo la matriz sería toda esa del año y ahí yo puedo sacar como los valores únicos y bien es cierto que hay valores repetidos pero dice que desde el 2008 al 2014 esos son como los valores que se están repitiendo en todos los registros entonces eso nomás es como para que sepamos si necesitamos en algún momento pues saber cuántos valores hay entonces ya sí podría ser que pueda hacer yo la selección del año y vamos a hacer la lista aquí datos validación el origen porque ya lo sacamos el origen está aquí el origen está aquí de los años que tienen que ver en esas bases de datos y el mes pues ya viene siendo como un poco más fácil porque allí vimos que estaban algunos valores consecutivos entonces enero febrero marzo de marzo están consecutivos entonces ahí se nos facilitó un poco entonces aquí ya nos dan el resultado depende de lo que se seleccione aquí y lo que se selecciona aquí así va a ser el cálculo entonces el año final como son los años cinco años anteriores por eso es que no va a funcionar en 2007 porque es el año entonces no hay una comparación 1 2 3 4 5 va a comenzar a funcionar con el objetivo de la comparación de cinco años anteriores cuando seleccionemos 2011 ¿verdad? entonces aquí hace falta algo porque no hemos seleccionado el mes entonces el mes de el mes de abril y aquí ya está aplicada la función entonces aquí igual ya hay una columna que contiene la concatenación solo para recordar un poquito la función izquierda ¿de qué texto? del mes voy a hacer puede ser aquí la función izquierda del texto del mes y me pide cuántos caracteres necesitamos extraer de la izquierda necesitamos tres caracteres del mes entonces eso hace la función izquierda la función derecha pues hace lo mismo solo que extrae caracteres de la derecha ¿de cuál texto? del año entonces el número de caracteres de la derecha queremos los dos caracteres de la derecha entonces le escribo dos y lo que se ha hecho aquí en fecha es que se ha hecho la concatenación de esas dos cosas entonces concatenar este texto agregándole un guión bajo con el otro texto para que nos dé ya aquí ya nos nos dieron la concatenación pero hice esto para para que recuerde un poquito el funcionamiento independiente de la función izquierda la función derecha y la función de concatenar que es lo que se ha hecho ya aquí que ya está hecho que es lo que igual yo acabo de hacer luego aquí están los valores que se espera que se devuelvan de acuerdo a cada producto en sus diferentes empresas diferentes fechas y entonces aquí es donde qué esperamos verdad a ver aquí podemos ya arrastrar hacia abajo porque a ver tenemos C5 como referencia absoluta tenemos aquí vamos aquí vamos a verlo y a 8 a 8 que es donde está haciendo referencia vea que en las funciones de búsqueda en la mayoría de veces es bien necesario tener como celdas auxiliares verdad para tener ya un poco más cerca los valores y no tener que hacerlos como para que la función nos quede como no tan larga entonces en las funciones de búsqueda casi siempre en la mayoría de veces se utilizan como celdas auxiliares entonces ahí se tiene la igualdad de este valor dependiendo de lo que se seleccione aquí entonces a 8 queda como la columna fija pero como hay que arrastrarlo hacia abajo dejamos la fila libre para que se pueda arrastrar entonces si aquí arrastro ya debería de tener los resultados concatenados del mismo mes con diferente año puesto que ese es el objetivo entonces por ejemplo como la función índice la función índice tiene sus argumentos de matriz que en este caso la matriz solo para uno sería sería esto desde la fecha desde la c1 hasta hasta los valores que tiene esa sería como la matriz que nos interesa pero vea que aquí aquí me dice producto 1 porque es la única hoja que yo he seleccionado y se pide un número de fila el número de fila por ejemplo yo voy a seleccionar lo voy a hacer como a pie ahorita la fila sería digamos aquí bueno aquí va a ser un poco complicado por eso utilizamos la función coincidir pero lo voy a hacer asumiendo que si esta es la línea 1 abril 2010 sería el registro 40 entonces voy a decir la fila 40 y el número de columna voy a decirle si mi número de si mi matriz empieza en ser mi número de columna le voy a poner allí la número 2 por ejemplo y solo vamos a ver quién nos retorna nos ha retornado un 1602 porque hemos seleccionado la fila 40 de la matriz su columna 1 pero eso lo hemos hecho como así solo para ver la devolución y el funcionamiento solito pero este producto 1 tiene que ser reemplazado por la referencia de que va a depender de lo que aquí se seleccione entonces como depende de eso por eso es que se pone ahí la referencia de B3 ¿verdad? porque ¿qué nos pide la función indirecto? y ahí es donde viene la necesidad de utilizar indirecto indirecto ¿qué? indirecto este pero como ese nombre de una hoja si yo solo le presiono enter me voy a me voy a encontrar con un error de referencia entonces por eso es que viene la estructura de la función indirecto cuando el dato está en otra hoja entonces le decimos que como esa celda está en otra hoja ahí se viene la necesidad voy a hacer el B3 que va a ser una referencia absoluta porque ese valor de B3 no se va a mover de ahí pero como ese dato está en otra hoja por eso es que tenemos que concatenar el signo de admiración y con la referencia con la referencia de la C1 a la G97 y esto si mejor lo escribo ya que estoy segura cuál es el rango porque si yo ahorita me voy para otra hoja aquí voy a tener un problema porque automáticamente cuando yo me paso a otra hoja Excel automáticamente asigna ese nombre entonces en este caso ya no puedo hacer eso ya que sé dónde va a estar el valor voy a darle escape a eso voy a ponerle B3 nomás para irme de regreso entonces ya cuando tengo eso yo ya no puedo manualmente irme para otra hoja porque ya observó lo que pasa entonces hago la referencia y como eso llama a otra hoja por eso es que ya yo estoy segura de que la matriz está desde C1 hasta G97 eso ya anticipadamente tenemos que saber a dónde está la ubicación de los datos y hacemos la referencia absoluta porque la matriz no se va a mover o sea la matriz va a estar fija por eso hacemos una referencia absoluta voy a escribir eso no hay problema que se le escriba y las comillas que son para cerrar entonces aquí vamos a ver me da ya la función indirecto que me hace falta la función indirecto ya está teniendo su referencia no me está devolviendo ningún valor lo que tenemos en B3 en esas celdas de C1 a G97 ahí está la referencia ok entonces este precisamente ahí no hay ninguna concatenación entonces eso no 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 va a funcionar así indirecto necesita de una concatenación así como hemos hecho los ejemplos anteriores entonces se viene la necesidad de concatenar este texto y por eso es que lo tenemos aquí el concatenar dentro de la función indirecto entonces tiene que concatenar esa dirección de la celda que está en otra hoja en esa referencia paréntesis de concatenar y paréntesis de indirecto nos ha dado un desbordamiento que en este caso no queremos eso simplemente nos hemos dado cuenta que así es como funciona si yo aquí dice producto 2 si yo me voy a producto 2 no más para verificar producto 2 me ha devuelto 2547 3353 me lo ha devuelto si yo aquí cambio a producto 3 me los cambia únicamente nos hemos dado cuenta que si está funcionando que el desbordamiento ahorita no nos conviene 2200 3413 entonces está devolviendo la referencia entonces como índice requiere el nombre de la hoja más la dirección entonces venimos y sustituimos todo esto que sería todo esto que ya vimos que funciona lo sustituimos al siguiente argumento que me pide que yo por hacer un ejemplo escribí el número 40 pero en lugar de 40 yo debería detener todo eso que ya vimos que funciona la concatenación con la función indirecta veamos qué pasa hay un desbordamiento precisamente porque no hemos terminado de enlazar todo porque qué me está interpretando ahorita índice para comenzar esto no debería de ir porque esa fue la prueba que yo hice eso no debería de ir sino que ya debería de ir la concatenación de la otra hoja la dirección de las celdas indicando que es otra hoja y que indirectamente lo llame tenemos todavía un error de referencia para la primera parte porque todavía nos hace falta la ubicación la ubicación de la fila ¿cómo saber en qué fila encontrar la empresa 1 abril 11 del producto 3 producto 3 empresa 1 abril 11 abril 11 ¿cómo saber que la posición de esa fila qué posición tiene? entonces allí es donde recurrimos a la función de coincidir que por ejemplo a ver lo vamos a hacer aquí que coincida a ver el valor este valor de abril 11 esa fila ¿a dónde la va a ir a buscar? la va a ir a buscar igual como es algo vamos a ver aquí está aquí está esa parte va a ir a buscar el año y el mes mes y año ¿a dónde lo va a ir a buscar? lo va a ir a buscar a la matriz estoy en el producto 3 por ejemplo producto 3 ¿a dónde lo va a ir a buscar? a esta matriz de las fechas entonces lo mismo así como hemos hecho la consulta con indirecto para la matriz lo mismo vamos a hacer para que nos encuentren la posición de la fila de este dato entonces por eso utilizamos allí la función coincidir el valor buscado va a ser este y a dónde lo va a ir a buscar eso de a dónde lo va a ir a buscar va a depender de lo que se seleccione es la misma este de indirecto y concatenar es la misma sintaxis es no más que la dirección de la matriz cambia concatenar con lo que se seleccione en B3 porque va a depender del producto pero que eso eso va a ser concatenado con el signo de admiración porque es el nombre de una hoja y la matriz que en este caso era de la C1 a la C97 referencias absolutas porque son valores que no se van a mover ya le puse concatenar no ahí no tenía que poner la comida porque el signo de admiración va con toda esta referencia y aquí cerraría la concatenación que eso es lo que queremos que concatene la hoja o la referencia donde llama la hoja el paréntesis de indirecto que es donde está haciendo la referencia y el tipo de coincidencia para coincidir que es coincidencia exacta con esto lo que se está haciendo es buscando la posición de la fila de un determinado valor entonces dice que el producto 3 abril 11 está en la posición 53 producto 3 abril 11 está en la posición 53 entonces ya teniendo esa posición y ya no volvió a agarrar la noche este igual verdad si tienen que desconectarse yo sé que tenemos compromisos o sea tenemos como horas establecidas así que si tiene que desconectarse pues no hay ningún problema este tenemos la fila y el otro coincidir que es el otro argumento de la función índice matriz de la función índice coincidir este coincidir yo me lo debería de traer todo este coincidir porque ya vimos que funciona me lo debería de traer aquí control c me lo debería de traer para el número de fila que sería este porque porque si recuerdan borré algo que no debería ya de tener la función índice entonces función índice la matriz la fila igual sigo teniendo un error de referencia igual pero pero ya vimos que independientemente ya funciona porque ya vimos que la matriz completa es esta ya vimos que nos devuelve la fila pero como nos hace falta el otro criterio que es para buscar la columna pero vamos a hacer aquí un un salto aquí entonces sería lo mismo voy a hacer un salto ahí o puedo copiar esto mismo y solo digamos hacerlo aquí por ejemplo ahí nos da la fila ahora para que nos dé la columna sería que tenemos que ir a buscar el nombre de la empresa que eso va a estar en qué empresa se necesita va a estar aquí ese valor que se hizo el valor buscado para la columna va a ser el nombre de la empresa que está empresa 1 esto no va a cambiar porque estamos trabajando con el mismo nombre de la hoja pero la matriz ahora es la matriz era la donde están las empresas aquí voy a tener un error voy a darle enter donde tiene que ir a buscarlo como toda mi matriz empieza de aquí entonces tiene que venir a buscar a la empresa de la C1 a la G1 este valor lo va a venir a buscar de la C1 a la G1 y la coincidencia para el número de columna es exacto entonces nos ha devuelto el número 2 precisamente porque del producto 3 la empresa 1 está en la columna 2 porque la matriz la comenzamos a seleccionar de la fecha y la fecha era la columna 1 entonces nos ha devuelto la posición sabiendo que funcionan independientemente cada una el indirecto concatenar para la matriz el coincidir para la fila el coincidir para la columna deberíamos pegar todo eso a la función índice que es la que nos permite devolver el valor deberíamos pegarlo índice matriz coincidir para fila punto y coma número de columna todo eso que ya sabemos que da y dice que tengo un cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro producto tres abril once de de qué empresa de la empresa uno producto tres abril once de la empresa uno cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro entonces era lo que se esperaba que nos diera verdad entonces ahí ya solo yo le voy a ubicar aquí un un más nada más un igual verdad un igual sabiendo que ya están las referencias absolutas tal como tienen que estar habiendo hecho por partes los argumentos de la función índice y viendo que por partes estaban funcionando entonces ya podemos hacer como la unión de todo esto debería de funcionar para lo demás entonces ahí ya tenemos ya nos agarró la noche perdonen perdonen este vamos a seguir con esto yo creo que ya aquí terminamos la sección dos de las funciones de búsqueda o o de referencia o de búsqueda y referencia y vamos a continuar con la sección tres la próxima semana les espero el día lunes que pasen muy buenas noches y muchas gracias que los despaché tarde buenas noches o de búsqueda la sección o de búsqueda de búsqueda